La vicepresidenta Rosario Murillo ordenó la conformación de comisiones de paz, justicia y reconciliación a nivel nacional, cuyo objetivo para el analista político Edgar Parrales es el de convertir a la población de los barrios nicaragüenses en un aparato estatal para que apoyen al actual gobierno. Es lo mismo que pretenden hacer con el pueblo, es decir, convertirlo en una masa anónima, que simplemente ejecute lo que el gobierno en sus proyectos, en sus programas y sus políticas realiza. Es decir, desposeer a la gente de su capacidad de pensar, de su capacidad de decidir y de su libertad, que son las características que precisamente hacen que el ser humano sea el ser superior de la creación. Pero yo creo que es un esfuerzo que tendrá algunos efectos, porque ellos tienen una base que los apoya, que los sigue, pero en la generalidad de la gente no lo creo, porque hoy por hoy la población nicaragüense está decidida a retomar su papel actuante en la política como el gestor de la política, el gestor de la vida. A pesar de que la Policía Nacional ha sido fuertemente criticada por dirigir la represión en contra de la población, es la que se encargará de promover el diálogo en los barrios, junto a los consejos de liderazgo sandinista y el Ministerio de Salud, lo que para los expertos representa querer desligarles responsabilidad de los más de 325 fallecidos reportados por organizaciones de derechos humanos, quienes protestaban en contra del gobierno. Que en Nicaragua lo que se requiere es una solución integral, no crear este tipo de organizaciones a lo que parece que es un modo de evadir el problema de fondo del país, que es la cuestión de las elecciones, la cuestión de los prisioneros, la cuestión de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Yo creo que hay un proceso de negociación y que una vez que conozcamos los resultados de ese proceso, de ahí procedemos a crear mecanismos dentro de la sociedad para que tengamos una idea de su implementación, de su cumplimiento y que en último análisis, aquí necesitamos garantes internacionales. Querer utilizar a la policía para esto es un contrasentido, si la policía ha sido la que ha reprimido al pueblo, la que ha cometido todas las violaciones, junto con los paramilitares, las que han violado todo tipo de derechos humanos. ¿Cómo ver a la gente, a la policía, que ande en propósito de una reconciliación? Para una reconciliación que cumplan lo que se está hablando en el diálogo con la unidad nacional, con la alianza cívica, que cumplan los acuerdos que ya han suscrito y que sigan hablando en acordar los puntos que están pendientes. Por ahí es donde puede venir una verdadera reconciliación. Para defensores de derechos humanos, este nuevo aparato podría servir para conseguir nuevos agentes de espionaje en los barrios de Nicaragua y de alguna manera sí seguir teniendo vigilados a quienes se manifiesten en contra del gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega. Nosotros tenemos conocimiento de muchos de los presos políticos que están en otro tipo de privación de libertad, porque es así, pues solo cambiaron el tipo de privación de libertad, pero sí en privados de su libertad. Entonces, podría esto arreciar acciones de espionaje, porque estamos hablando que convertirían a más vecinos en espías de estos ciudadanos carcelados políticos. Esto es lamentable, porque no dice, ¿qué te quiero decir?, pues da una imagen muy pobre y muy triste de las autoridades. La formación de estas comisiones se basan en la Ley para una Cultura del Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz, aprobada en enero pasado por los diputados de la Asamblea Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.